Arascona Reyes recuperó un carro que me ha sido sustraído a un dueño de una Rencar y el carro estaba aquí en Santiago y el mismo general Arascona salió, óigame, el mismo general le dijo a mí, montate conmigo ven, vamos a buscar el carro y salió el general y el general le recuperó el carro, mírenlo ahí, el dueño del vehículo habla con relación lo que hizo el general aquí en Santiago Miren la carita, que le miren la carita, bazooka, veamos Explícame cómo te robaron tu carro Buenos días, mi nombre es Alejandro Aria, vivo en Higüey, nosotros pertenecemos a la empresa o la Rentacal Edwin Rentacal allá en Higüey una de las mejores Rentacal allá, entonces este cliente, este ciudadano, el nombre de él es William García para los demás colegas que rentan vehículos para que nos cuidemos de X personas que andan estafando, se acercó a mí el día 10 del mes 5, me rentó 8 días, le entregamos una de nuestras unidades un Sonata LF 2017, un carro nuevo, el cual cuando se cumplieron esos 8 días, yo llamo el ciudadano horas antes de cumplirse y él me dice que iba a querer 7 días más y me dice, envíame una cuenta para yo depositar, le envío la cuenta y después de ese momento, ese ciudadano jamás volvió a tener comunicación conmigo, ni yo con él y como al momento más tarde, pues le retiró uno de los GPS que tenía el vehículo pero ellos, o estos delincuentes, ya vamos a decirlo de esta manera porque al principio para mí era un cliente, pero ya podemos entender que es un delincuente acá está la cédula, la licencia, Wilmer García entonces yo pensaba que era un cliente, pero ya me doy cuenta que es un delincuente porque automáticamente retira uno de los GPS pues nosotros le damos seguimiento con los demás GPS el cual dio una dirección acá en Santiago y como tenemos acá personas, un amigo de nosotros, Taxita le agradecemos, yo sé que él nos está mirando le damos gracias a Dios, después a él pues le dio seguimiento a través de la dirección que le enviamos luego de ya él ubicarlo, pues vino aquí a la base que da un servicio especial y él se comunicó con el general Ascona el señor lo bendiga de una manera grande especial el general Ascona, pues recuperó automáticamente recuperó el vehículo y ya el vehículo me dice, me da la información que ya se lo había vendido a otra persona entonces está detenida la persona que compró ese vehículo que quede bien claro esas personas que están comprando esos vehículos el delincuente roba porque encuentra a quien le compre yo siempre he dicho que si nosotros no le compramos vamos a decir nosotros porque somos todos humanos si nosotros no le compramos al delincuente el delincuente no tendrá razón para sustraer lo de otra persona pero damos gracias a Dios después al taxista y al general Ascona ya el vehículo está aquí y ya a mí me lo van a entregar porque estamos aquí desde anoche nos han dado un buen servicio gracias a Dios nuevamente a ellos y estamos aquí cualquier pregunta pues estamos disponibles yということで y y y y y y y y